El informe del observatorio de Mumala revela que en la Argentina, entre enero y septiembre de 2024, se registraron 170 femicidios, lo que equivale a una víctima cada 39 horas. Las provincias con mayores tasas de femicidios son Chaco, Santa Cruz, Santiago del Estero, Jujuy y San Luis, con una tasa nacional del 0,7 cada 100.000 mujeres. El 35% de las víctimas fueron asesinadas con arma blanca, el 23% con arma de fuego y el 13% a golpes. El 49% de los casos fue perpetrado por parejas o exparejas, pero solo el 14% de las víctimas había denunciado a su agresor. Además, 151 niños, niñas y adolescentes quedaron como víctimas colaterales. El informe vincula esta violencia con la feminización de la pobreza, ya que entre el 55% y el 60% de las mujeres viven en la pobreza y la desocupación juvenil femenina alcanza el 16,5%. Mumala critica al gobierno por recortar programas de prevención, lo que desalienta las denuncias y deja a las mujeres más vulnerables, según Victoria Aguirre, vocera de la organización. Estas políticas reflejan un negacionismo de la violencia de género. El juzgado federal con competencia electoral de corrientes rechazó la acción de nulidad presentada por Miguel Rey, Cristian Berge y otros afiliados de la Unión Cívica Radical, UCR, contra el proceso electoral interno del partido. Los afiliados argumentaban irregularidades como la falta de conformación de la junta electoral, la omisión de canales de comunicación oficiales y la no exhibición de padrones provisionales, lo que les impidió realizar tachas y revisiones. Sin embargo, la justicia nacional resolvió que no existen vicios graves que ameriten la nulidad del proceso, señalando que ya se publicó el padrón definitivo el 27 de septiembre y las elecciones están previstas para el 27 de octubre. Además, el fallo citó la jurisprudencia de la Cámara Nacional Electoral, que establece el principio de la regularidad funcional, pidiendo evitar la intromisión en la vida interna de los partidos, salvo violaciones graves. Hubo caras largas en el búnker del exgobernador Horacio Ricardo Colombi, prácticamente de la euforia a la tristeza. En otra resolución crucial de la interna radical, el partido que gobierna la provincia hace 23 años, la Cámara Nacional Electoral confirmó la validez de la elección interna de octubre próximo. Rechazó el pedido de suspensión del proceso electoral interno, presentado por allegados al tres veces primer mandatario de Corrientes. La medida cautelar había sido solicitada inicialmente ante el juzgado federal con competencia electoral de Corrientes, que días atrás ya le había sido negado. Ante esa negativa, los peticionantes apelaron ante la Cámara Nacional Electoral, la que este jueves confirmó el fallo de primera instancia, echando por tierra la pretensión de Colombi de evitar los comicios partidarios que darían lugar a una cefalía, abriéndole la puerta a una intervención desde el Comité Nacional. La Licenciatura en Diseño Industrial de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional del Nordeste, UNE, se declaró en emergencia presupuestaria esta carrera, al ser relativamente nueva. Aún no cuenta con un presupuesto consolidado, lo que ha generado serias dificultades en su financiamiento. A pesar de sus buenos resultados pedagógicos y su impacto en el desarrollo productivo regional, el retraso en la asignación de fondos para los cargos docentes amenaza su continuidad. Las autoridades de la facultad y docentes de la carrera han decidido visibilizar el problema para generar conciencia en la sociedad y encontrar una solución que garantice la sostenibilidad de la oferta académica. Las medidas que se están evaluando buscan asegurar el mantenimiento de la carrera, vital para la formación de profesionales que aportan al crecimiento industrial y productivo de la región. Ocurre en momentos que el Gobierno Nacional busca desfinanciar a las universidades públicas. A 112 días de la desaparición de Loan, todos dicen saber algo, pero todos terminan no diciendo nada. El abogado Juan Pablo Gallego, representante de la familia Peña, le afirmó a medios nacionales que Macarena, hija de la Udelina y Camila Núñez, saben 100% lo que pasó. Está convencido que eventualmente revelarán la verdad, asegurando que esta causa no se cierra. El dato, la justicia nunca diseñó una posible ruta del secuestro. Si hay un rapto o una entrega, hay un vendedor. Y si hay un vendedor, existe un comprador. Macarena estuvo presente cuando se encontró un botín en la escena del crimen y que incluso tomó una foto que luego fue eliminada. También hay un audio en el que se sugiere que el calzado fue plantado. Existen contradicciones en las manifestaciones de ambas jóvenes. Asimismo Camila intentó declarar en una ocasión, pero la jueza Cristina Poserpenso no le tomó testimonio. Eso resulta muy extraño cuando la idea es que todos testimonian. Ahora Gallego sugiere que el caso podría estar vinculado a un secuestro con fines de explotación pedófila, indicando que no sería una operación de trata importante sin un hecho de menor escala a nivel provincial. Simplemente otra hipótesis para aletargar la causa que ya perdió niveles de audiencia en el periodismo porteño. Se sigue rastrellando la zona. La pesquisa judicial ya no sale del perímetro del municipio del 9 de julio. La orden política que controla a una justicia dependiente es la de planchar el proceso. Algo que todo el mundo ya se dio cuenta. En la mañana del 27 de abril de 2023 el juez de paz de Iteibaté, Eduardo Aníbal Modenutti se desplazaba en un automóvil, conducido por un empleado judicial y además viajaba al secretario de su juzgado junto a dos jóvenes chicas, cuando fueron detenidos por un retén de Gendarmería Nacional cerca del acceso a Verón de Astrada. Tras la requisa se descubre que Modenutti tenía cocaína guardada en su billetera y que también había un frasco con marihuana. No estaba de franco ni de licencia como responsable de un tribunal judicial. Terminó siendo demorado hasta horas de la siesta y luego imputado por posesión de estupefacientes, pero después la causa se cerró por inexistencia de delito porque era escasa la sustancia hallada. Además las drogas fueron encontradas en el ámbito de la propia intimidad de los acusados. Eduardo Modenutti es hijo de la actual jueza de familia y niñez, Nora Alicia Infante. Asimismo el Superior Tribunal de Justicia lo multó con el 30% de su sueldo y las actuaciones pasaron al Consejo de la Magistratura para que evalúe su posible remoción en el cargo. Su defensa estuvo representada por la abogada Marta Marcorec, que en su defensa dijo que Modenutti prácticamente era Heidi o el émulo de San Francisco de Asís. Todos los integrantes del cuerpo examinador, entre ellos el fiscal de Estado, Horacio Ortega, coincidieron que el juez de paz de Itaibaté por la tenencia y el consumo de estupefacientes lo concretó en el ámbito de su vida privada, desestimando la apertura de procedimientos de remoción. El periodismo que siguió el caso interpretaría que Modenutti faltó a su trabajo para andar de parranda. Además se consiguió información de su primera pareja que lo dejó a causa de su adicción y hasta hubo una denuncia de violencia de género ocurrido en Misiones. Como dato a saber, la cocaína es una droga estimulante y altamente adictiva que afecta al cerebro. Sus efectos negativos impactan tanto en la salud como en las relaciones personales y laborales del consumidor. El adicto pasa de la euforia a la tristeza, complicando la convivencia. Uno de los principales indicadores de adicción es el aumento progresivo en el consumo, lo que desencadena síntomas como irritabilidad, ansiedad, paranoia y, en casos más graves, alucinaciones. Durante los periodos de abstinencia, el deseo de consumir se intensifica, ya que el adicto asocia la cocaína con la euforia, reforzando el ciclo adictivo y la dependencia. Al parecer no se evaluó Simo Denuti, que como juez determina si una persona es inocente o culpable de un delito o una acción civil, realmente puede ejercer el cargo de magistrado teniendo adicción a la cocaína. Si actualmente estaría o no bajo algún tratamiento, no se pidió un examen médico, ni una rinoscopia. Simplemente hubo espíritu de cuerpo y de ideología partidaria. Este viernes habrá una mínima de 12 grados y una máxima de 26, con el cielo totalmente despejado. Temperatura agradable con excelente clima de primavera en la ciudad de Corrientes. Suscríbete al canal de TV Tarahui por YouTube. Allí encontrarás periodismo de investigación puro y audiovisuales con relatos de vida, con información deportiva, cultural y de turismo. No te lo pierdas. ¡Gracias!